Tomatito Oye, super orden, venganme ya Primero tienes que madurar Me cansé de tanto tiempo esperar Quiero explorar Venga putero, ven, venme ya Ya te he dicho que tienes que madurar Y doy igual, solo quiero explorar Miam, miam Saldremos ya a buscar tomate Bucasa naranja la tienes delante La naranja no me gustan los tomates Vámonos ya Eres un tomate Tomatito 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 Tomate si cosecha, se me ha detendido Cosecha contra pájaros Roedor Un montón De tomate se me ha detendido Miam, miam La caca no se come Tomate glotron Tomate explorador sin solución Ey, también Esto es una pensión Yo quiero ir a explorar Con otros tomates Poder tomar la cima de este monte Y al hogar Con otros hablantes Y encontrar el arco de los tomates Tomate calma ya, ya luego te veo Si no me venden ya, aquí mismo me pudro Nos ven fruta Fruterita feo No hay quien cague con nuestro jaleo Tomatito 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 Tomate Salgamos ya Al buscar tomates Nos conformamos con los que hay delante Mi corazón Está patricante Es por lo más Es emocionante Y explorar Con otros tomates Poder cagar la cima de este monte Y al hogar Con otros hablantes Querí encontrar Muchos tomates Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!